Hola gente de la comunidad Hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general En un teléfono marca Samsung El modelo es el J8 Este teléfono tiene un pin De bloqueo y para poderlo quitar Es necesario hacerle un hard reset Lo vamos a hacer presionando El botón de subir volumen Sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de encendido Sin soltar En cuanto encienda Soltamos el botón de encendido Y continuamos presionando El botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón Nos aparece este conocido menú Con el botón de bajar volumen Nos vamos a ir a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Comenzará el formato Una vez que termine nos va a posicionar Nuevamente en esta tabla de comandos Esta vez vamos a bajar A la palabra que se llama WIPI Cache Partition Y vamos a tocar botón de encendido Bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Aquí ya hemos terminado Solo nos resta reiniciar Nuestro teléfono Oprimiendo botón de encendido Y listo gente De esta forma se hace el hard reset O borro general En este teléfono Maca Samsung J8 Bueno gente Si les fue de utilidad Mi videotutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos Y hasta la próxima Gracias por ver el video